¡Hombre! Sí, pero sé que hoy saldrás contento de aquí, y como lo sé, no tienes más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. ¡Vamos a echar un vistazo! Dime, ¿qué te interesa ver hoy? Algo que no sea muy caro, pero que sea duradero. ¿Calidad asequible? Vaya, pero si ese es mi lema. Tengo uno hecho a tu medida. ¡Ven por aquí! Vaya, veo que eres un tipo que va al grano. Pero también noto que, ante todo, buscas calidad. Se nota en la forma que vistes. Dominante, como esta preciosidad, viene de un país situado muy al norte. Donde el mar no perdona y los hombres son de hierro y… Oye, no serás de allí, ¿verdad? Tienes un tacto un tanto nórdico al cerrar tratos. Como decía, esto sí que es una buena inversión. Hablemos de doblones, tus doblones. Verás, esperaba comprarlo a crédito. Perdona, muchacho. Ni dejo ni pido prestado. Esa es la filosofía del viejo Stan. Si tienes un empleo, puede que el tendero del pueblo te dé crédito. Entonces podríamos empezar a hablar. A menos que, claro está, tengas otros medios para financiarlo. Ah, no más de 172 doblones. Me alegra que este barco no tenga oídos. Porque si los tuviese, te daría una bofetada. No creo que lleves encima bastante efectivo para esta transacción. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? El dinero no es un problema. Para mí sí que lo es. ¿Cuánto tienes? Pensándolo mejor. Quizás este barco no esté hecho para mí. Claro que lo puedo entender. No pasa nada si eres indeciso. Aunque para mí, sea una pérdida de tiempo. ¿Qué más te puedo enseñar? Ese barco azul al lado de tu oficina es fenómeno. Claro que sí. Es mío y no está a la venta. ¿Qué más te puedo enseñar? La verdad es que no dispongo de mucho dinero. No temas. Todos los barcos que vendo son una ganga. Pero si realmente buscas una ganga, tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Aquí tienes el famoso mono del mar. El único barco que ha podido llegar a Monkey Island y volver con una tripulación sana y salva. O más bien algo sano y salvo. Verás, los antiguos dueños de este barco eran dos piratas aventureros. Emprendieron su viaje, como muchos, para buscar el legendario secreto de Monkey Island. Y, como muchos antes, desaparecieron para siempre. Su destino, un misterio. Casi tan misterioso como la forma en la que este barco llegó a Millie Island sin un solo humano a bordo. Algunos dicen que volvió con una tripulación de chimpancés. ¿Chimpancés? Si no hay chimpancés en el Caribe. Oh, cállate. Es un buen cuento. Como iba diciendo, esta es mi preciosidad. Es decir, hasta que alguien me haga una buena oferta. ¿Cuánto pensabas gastarte hoy? Pensando lo mejor, quizás este barco no esté hecho para mí. Claro que no. Estás buscando un barco mucho más grande, te lo digo yo. ¿Qué más te puedo enseñar? ¿Podría haber ese barco barato otra vez? Lo sabía, lo sabía. No puedes pensar en otra cosa, ¿verdad? Es difícil desviarse de un buen cuento de misterio, ¿verdad? ¿Cuánto pensabas gastarte hoy? Solo tengo este pollo de goma. ¿Es uno de esos pollos con una polea en el medio? Ya tengo uno. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? La verdad es que me gustaría pensarlo un poco más. Claro, claro, piénsatelo. No quiero que te sientas presionado ni nada de eso. Hasta luego. Se me ha olvidado darte mi tarjeta. Y aquí tienes algo para no olvidarme. ¿Una brújula? Una brújula supermagnética. Con tu retrato en ella. Así es. Siempre apunta directamente hacia aquí, por si buscas una buena oferta, así sabrás dónde dirigirte. Estaré aquí mismo, cuando vuelvas. Pero no te puedo garantizar que sigan aquí estos barcos. Vale. Hoy se están vendiendo como churros, ni que lo digas. Apenas me queda stock. Ya volverá. Hola, este canal es muy nuevo y aún estoy viendo lo que te gusta. Si te ha entretenido este contenido, déjame un comentario para saber que tengo que hacer más. Muchísimas gracias.